Bueno, exactamente en un mes México lleva a cabo las elecciones más grandes de su historia según datos del propio Instituto Nacional Electoral. Hay más de noventa y tres millones de ciudadanos convocados a votar, más de veintiún mil cargos públicos en disputa, entre ellos quinientos diputados federales, quince gobernadores, también treinta estados estarán renovando sus congresos locales. Estas elecciones intermedias ocurren en un momento atípico, son los primeros comicios en México que se celebran en plena pandemia y por si fuera poco, en medio de una violencia electoral que ha dejado tres candidatos asesinados y doscientos treinta y cuatro que han reportado algún tipo de amenaza o agresión según datos de la Secretaría de Seguridad de México, aunque otros organismos que levantan la investigación relacionada con esa violencia reportan cifras más elevadas. Pero precisamente es en este contexto que queremos conversar y les agradecemos mucho que haya llegado a este espacio la exconsejera electoral Pamela San Martín y también Marimer Baltazar, especialista en comunicación estratégica y manejo de crisis. A ambas les damos las gracias. Muy buenas tardes. Preguntarles, ¿debilita la confianza en el resultado de las próximas elecciones, los ataques que hemos visto en los últimos días contra el INE por parte del propio Ejecutivo? Empiezo contigo, Pamela. Bueno, antes que nada, es un gusto estar con ustedes, Gabriela Marimer. A ver, yo creo que tenemos que situar esos ataques en un elemento súper atípico. Es decir, ¿cuál es la atipicidad que tenemos? Creo que bien caracterizaste la elección en cuanto a su tamaño, a las complejidades de la violencia de la pandemia, pero tiene esta característica en la que pareciera no solamente es un tema de los ataques. Los ataques, si hay, digamos, si al presidente le gusta el INE o cómo funciona el INE o no, creo que esa parte debiera ser irrelevante. La injerencia del Ejecutivo en el proceso electoral, eso sí preocupa. Pero más que eso, creo que para efectos de la competencia, un tema que no nos puede pasar de noche es que pareciera que el debate de estas campañas electorales se ha centrado en esa controversia, en la controversia entre el Ejecutivo, que ni siquiera es parte de la competencia electoral y el árbitro electoral. No entre los propios actores en la competencia y en el marco de una campaña electoral, lo que todos esperaríamos es tener un amplio debate, una amplia discusión en torno a las distintas propuestas y políticas que pretende impulsar cada uno de los partidos, más cuando hay tantos cargos en juego. Pero eso no es lo que estamos mirando. Se está centrando toda la discusión entre quién tiene la razón y quién no tiene la razón, entre el Ejecutivo, en ocasiones Morena, y el árbitro electoral. Y creo que eso no es solo un tema de si debilita o no debilita al árbitro, me parece que debilita el debate democrático. El proceso mismo, incluso en la selección por parte de la población, Marimer, ¿qué agregas? ¿Coincides? Coincido. Yo creo que estamos viendo una orfandad de propuestas en términos de la campaña en general. Este primer mes empezamos viendo una serie de bailes en TikTok, una serie de campañas digitales que no abonan más que a generar controversia, un poco jugar a hacer el ridículo, diciéndolo con todo el respeto que me merecen, pero una orfandad de propuestas. No vemos propuestas ni siquiera entre los que quieren reelegirse para las cámaras, vemos muy pocas propuestas alrededor de las gubernaturas. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el caso de Samuel García en Nuevo León, en donde todo el mundo dice que es una gran estrategia política el usar su método mucho más, centenial y a la esposa influencer, etcétera, cuando lo que... Un vacío de propuestas a todos los niveles, a nivel legislativo, a nivel gubernaturas, a nivel local, y en efecto, el presidente se vuelve a situar en este punto protagónico, en donde pareciera que está amenazando al INE, más allá de la controversia diaria, con esta idea de va a haber una reforma electoral terminando este proceso, que suena un poco a te estoy vigilando y vamos a ver qué pasa, poniendo en duda al árbitro una duda que lleva cocinándose desde 2018 y que al final solo creo que abona a la controversia que quiere poner el presidente dentro de las mañaneras, pero nos habla de un proceso vacío de propuestas. Entonces, Maribel, me quedo contigo, esa ausencia o esa orfandad a la que haces referencia, ¿qué te dice del electorado que no es exigente? ¿Cómo caracterizas a ese electorado que además ha pasado encerrado los últimos meses por la pandemia y está esperando ser vacunado y tiene el colapso económico y ahora las presiones inflacionarias, etcétera? Claro, estamos hablando de un electorado que desearía escuchar esas propuestas, que también yo lo siento ya muy cansado de esta controversia vacía, esta controversia vacía en cuanto a quién subió qué, qué bajó. Por ejemplo, en redes sociales se volvió parte del chiste local, este de candidatos out of context. Sin embargo, cuando lo vemos como que nosotros estamos pagando esas campañas, yo creo que el electorado no está muy convencido tampoco de lo que se le está presentando. Creo que va a haber un elemento importante también de decisión. Y aquí también juega mucho el factor de Ena sintiendo que la tiene ganada, que tiene una victoria holgada, igual que la tuvo en 2018, y una oposición que está jugando a la misma campaña de siempre. A mí me sorprende ver a los grupos de oposición o a los partidos de oposición repetir el mensaje del peligro para México, que ya vimos que no funcionó una y otra y otra vez, y que realmente están sin conectar con las necesidades de la gente. La gente está ahorita además en un momento crítico, como bien mencionabas, entre la pandemia, la contracción económica, los riesgos laborales, los riesgos físicos, todo lo que sucede en el día en día en nuestro país, y hacen falta propuestas en materia de seguridad, de derechos humanos. No es como que no tengamos cosas sobre las cuales proponer. Yo creo que el electorado no tiene muchas opciones a las cuales acercarse y se sigue centrando en este debate de quiénes son menos peores. Y vaya que si hay temas de los cuales hay que hablar o abordar como país. Pamela, preguntarte, en las próximas semanas, ¿cuáles son los principales riesgos que ves durante estas campañas, estos días de mensajes, etcétera? Además, por supuesto, de lo que toca la pandemia. En las próximas semanas lo que va a haber es precisamente el INE continuará realizando todas las acciones para poder terminar de generar las condiciones para garantizar que la elección se lleve a cabo el día 6 de junio. Organizar una elección es mucho más complejo de lo que nos imaginamos en México porque implica acudir a buscar a las ciudadanas y a los ciudadanos en sus domicilios, capacitarles, porque recordemos que quienes reciben nuestros votos son nuestras vecinas y nuestros vecinos. Entonces, sigue con toda esta labor que tiene unos controles, tiene unos protocolos específicos en el contexto de COVID. Y seguiremos escuchando estas propuestas de campaña que yo coincido, por supuesto, con Maribel, esta orfandad de propuestas. Y seguiremos escuchando estos mensajitos de la cancioncita, del jingle, del bailecito en TikTok, que me parece que no va a buena nada. Y también seguiremos escuchando esta polarización que pareciera ser donde todos los actores se encuentran más contentos, donde se encuentran más a gusto, porque por un lado se tiene a el partido en el gobierno o los partidos en el gobierno que parten de la premisa junto con el presidente de la República de que todos los otros son lo malo, son la corrupción y son el conservadurismo. Y los otros partidos que lo único que atinan a decir es que López Obrador y Morena son el autoritarismo y en el que vamos a regresar a la época del PRI. Bueno, este es incluso, digamos, el discurso del PRI, casi casi. Entonces creo que lo que estaremos viendo, no veo cómo será, cómo es que va a ser algo distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Esperaría que sí, esperaría que hubiesen más elementos, porque creo que uno de los elementos básicos de una elección es poder emitir un voto libre e informado, porque para un voto sea libre, tiene que ser informado. Y ahora no me queda muy claro cuál es la información que vamos a tener. Pero también, lo decía bien Manimere, hay quienes están incluso yendo por la reelección. ¿Qué información tenemos las ciudadanas y los ciudadanos para emitir un voto, para decidir, refrendar a alguien que está compitiendo por la reelección o no refrendarle? Porque creo que de pronto estos servidores públicos cada vez son más lejanos y lejanas de nosotros. Y los candidatos, la ausencia de propuestas, todos estos elementos, creo que si algo nos muestran es que una carencia democrática en México que nos afecta mucho es precisamente la ausencia de democracia en los partidos políticos. Porque los partidos políticos, ¿por qué tenemos a quienes tenemos en la boleta? Porque alguien lo decidió. Ni siquiera es porque se le preguntó a la militancia, se le preguntó a la ciudadanía, se buscó tener los mejores perfiles. Y eso es lo que tendremos las próximas semanas, lamentablemente. Sí o no, te pido, te suplico, me ayudes con un sí o no. Maribel, se me acabó el tiempo. ¿Dividir todavía funciona como discurso? Creo que no. Yo creo que no funciona en términos de la democracia. Excelente, gracias por la brevedad. Se me acabó el tiempo. Les agradezco a ambas la oportunidad de esta conversación.